Un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Un círculo, un círculo. Un círculo. Un círculo, un círculo. Un círculo, un círculo. 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 ¡Correcto! ¡Gané! ¡Gané este miedito! ¡Viva el dolor! ¡Qué cantita te vio, sí! ¡Qué cantita! ¡Mucha cantita! ¡Mucha cantita! ¡Pero, pero! ¡Está movido! ¡Cámonos! ¡Ay! ¡Tirándolo, güey! ¡Honga! ¡Mantarra! ¡Pita! Eta un malón, ¡guerre! ¡Guey! ¡Y está, morrón! ¡Buenos! ¡Aquí está al lado! Oye, ¿qué tamaño, güey? ¿Puedes mirar por mí, güey? ¿Se carga? ¡Qué, qué... la mierda! ¡Por ti, ridículo! ¡Puedo mirar aquí, güey! ¡Buenos! ¡Eta, morrón! ¡Tú, tú, tú, tú! ah y 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